Siempre fui sensato, Danilo, y yo tengo que poner mi renuncia a disposición de la Intendenta, yo la voy a poner, yo no tengo ningún problema. No me estoy aferrando a un cargo ni a nada por el estilo. Creo que hay un montón de cuestiones que también no deberían ser tercerizadas, si no le estoy sacando la responsabilidad a mi área. Nosotros, y vos sos consciente, hemos hecho durante todo el año 46 charlas en los tres niveles educativos de capacitación y de concientización en seguridad vial. Y sin embargo, y está a la vista de todos, nosotros hacemos controles porque se han incrementado muchísimo los controles, hay presencia de inspectores en la calle, nunca son los puntos óptimos y nunca se superan las expectativas. Yo creo que no sé cuáles son las expectativas. Ahora, yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Cuál es la expectativa de los inspectores? Tener un inspector al lado de cada casco, al lado de cada llavero, sentado en el asiento de atrás para que no usen a los chiquitos de airbag, para que se pongan el cinturón, para que usemos casco, para que no andemos rapidísimo como andamos. Esto lo tenemos que tomar conciencia entre todos. O sea, si vos no te cuidas vos, yo no te puedo poner un inspector que te cuide en todo momento. No tengo 40.000 inspectores. Entonces, yo me puedo hacer cargo de lo mío y mi renuncia está a disposición y es una decisión que tendrá que tomar la intendente si considera que yo no te voy a alterar las circunstancias. Pero es una cuestión cultural y no es de baradero sola. Es un problema de respetarnos entre vecinos. Y esto lo vengo diciendo desde el día uno. Vos me has escuchado y me han escuchado todas las radios de baradero. Cada vez que hablé que dije, esto lo hacemos entre todos. No tercericemos las responsabilidades. Nosotros los otros días paramos a un chico en una moto 110, 14 años. Mamá me pidió que fuera a la bachetería del teatro a comprar no sé qué cosa. Nosotros actuamos. Nosotros lo detuvimos, secuestramos la moto. Le devolvemos la moto y que lo van a volver a mandar a comprar pan. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, sí. En este caso, y frente a las circunstancias y frente a todo lo demás, yo creo que si yo renuncio o no renuncio es lo de menos. Sinceramente lo digo. No soy tan importante frente a lo que va. Porque va a seguir pasando en la medida en que no tomemos conciencia de casa para afuera cómo vamos a hacer las cosas. Y no lo digo por trasladar la responsabilidad. Porque es absolutamente sensato lo que estoy diciendo. Nos conocemos todos, es un pueblo chico. Me vas a decir que vos no sabés si tu hija o tu sobrino o tu hijo está corriendo o no está corriendo o está andando o no está andando o está colgando una moto o no. Mirá, cuando yo te escuchaba recién, te iba a acercar los dos bulones que le tiraron desde una gomera a los sectores en la rotonda. Son de dos centímetros y medio por cuatro con una tuerca que entre todos debe pesar 300 gramos. Eso pega en la cabeza, es un tiro. Y vuelvo a lo mismo de antes. Sea yo o sea quien sea, van a seguir cambiando funcionarios y no va a cambiar la actitud de la gente porque falta cultura, es un problema de educación.